Baby, Ozuna, this is the remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Todas mujeres a ti te quieren robar, no es tratar y donar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comer